El ciclista de Pérez Celedón, Mauricio Muñoz, participa desde este viernes en el Guanaray 2017, una prueba de ciclismo de montaña que ya es toda una tradición en la provincia guanacasteca. El evento es viernes, sábado y domingo por terrenos bastante complicados. El árbitro generaleño Steven Madrigal será el encargado de pitar el primer partido de la gran final de la Liga de Ascenso entre Jicaral y Grecia este domingo a las 11.15 de la mañana. Steven ya había participado como central en la semifinal y además estuvo como secretario en la cuadrangular del fútbol de la Primera División. Pérez Celedón buscará clasificar a los ciclistas en la categoría juvenil masculino a los Juegos Deportivos Nacionales. Este sábado 20 de mayo enfrentará la prueba de ruta individual en Tucurrique, en un trazado de 79.6 kilómetros saliendo desde las 6 de la mañana. Y para el domingo está pactada la contrarreloj por equipos con salida a las 11 de la mañana y con un recorrido de 23.6 kilómetros. El alcalde Alberto Col se reunió con Julio Murillo, director de desarrollo de la Federación Costarricense de Fútbol, con el objetivo de firmar un convenio macro de cooperación conjunta. La firma permitirá que la Federación y la Municipalidad de Osa trabajen en la ejecución de proyectos deportivos. Entre los objetivos está el fortalecimiento de las categorías Fútbol 11 masculino y femenino, Fútbol Playa y Fútbol Sala. Además, el desarrollo del fútbol base y proyectos específicos para lograr que Osa recupere su presencia a nivel nacional en temas futbolísticos. Y el piloto generaleño Scott Vargas competirá este fin de semana en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Motocross que se va para la pista La Colorado en Jacó. Vargas está sexto de la clasificación en la categoría MX1 con 55 puntos.